Un aplauso fuerte para Cheo Feliciano 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 de entregarte al amor de Dios, amada mía, es la desclama tu presencia, riega tu lluvia de inocención, por mi corazón, amada mía, reina de luz y la esperanza, mía, es la desclama tu presencia, riega tu lluvia de inocención, por mi corazón, amada mía, reina de luz y la esperanza, ha surgido el silencio, orientado hacia el cielo, con tus ojos estrellas, y tu voz de consuelo, es la desclama tu presencia, riega tu lluvia de inocención, por mi corazón, amada mía, riega tu lluvia de inocención, por mi corazón, amada mía, reina de luz y la esperanza, riega tu lluvia de inocención, por mi corazón, amada mía, reina de luz y la esperanza, amada mía, reina de luz y la esperanza, riega tu lluvia de inocención, por mi corazón, amada mía, reina de luz y la esperanza, riega tu lluvia de inocención, por mi corazón, amada mía, reina de luz y la esperanza, riega tu lluvia de inocención, por mi corazón, amada